Hola Capricornio, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Esto es una lectura especial del amor. Bien, vamos a empezar mirando la bola de cristal, los mensajes de la bola, pasaremos a este oráculo y a este tarot. Y al final del vídeo sacaré unas cartas, ¿vale? para consejo, para saber qué hacer, dependiendo ya de las situaciones que hayan aparecido. Muy bien, vamos a centrarnos en la bola ahora, vamos a ver qué mensaje te da Capricornio para el amor, qué te depara el amor ahora. Y ya nos centramos en eso con las cartas. Vale, hay un contacto con una persona, perdón, con otra persona no, hay un contacto con una persona Capricornio, con una persona que ha estado en tu vida y ahora no está, o sea, una relación anterior, hay un contacto con esa persona. Pero te aviso que todo puede quedar ahí en un contacto, ¿eh? Que puede ser que no haya una vuelta. O sea, es un contacto como que de pronto tú encuentras de nuevo a esta persona o esta persona te contacta por algo. Eso siento mucho, ¿eh? La gran mayoría no es que lo encontréis o la encontréis, sino que contacta por lo que sea. Muy bien. Vamos a ver, yo voy a ser sincera en lo que estoy viendo realmente. Mira, en el caso que algunos dudéis de volver o no con esa persona, que yo veo que la gran mayoría no. En el caso que sea que sí, no siento que vaya a adorar mucho eso, ¿eh? Tú te abres a algo nuevo, Capricornio. Tú miras a un horizonte nuevo todo el rato, ¿eh? Aparece un libro y me dice enseñanza. O sea, quiere decir que tú has aprendido ya algo de tu pasado y tú ya no vas a... no vas a querer aprender nada más, ¿no? Como que ya tú la lección la tienes aprendida. Pero que esa enseñanza te sirva para un futuro. No sé por qué te dicen eso, ya dependiendo los casos, lo que os haya pasado, pues pensáis a ver por qué. Aparece la imagen de un reloj. Marca un tiempo. Queda un tiempo para algo o se acabe... no. Queda un tiempo para que se acabe algo. O sea, algo se está acabando, pero en muchos casos yo siento que tiene que ver con esa persona que de pronto vuelve a contactar por algo, ¿no? O sea, puede ser que esa persona a lo mejor regrese, contacte y tú ya le digas adiós definitivo a esa persona o algunos regreséis, pero sea ya la última vez. También podría ser eso, ¿vale? Pero bueno, hay algo nuevo para ti. Te lo han mostrado, te lo han dicho. Algo nuevo que tiene que venir. Tú ya te abres a eso nuevo. Y yo siento que el problema es que los que os estéis abriendo a eso nuevo, ese contacto, esa llamada, os puede llegar a perjudicar en algo, ¿no? Porque tiene que ser algo donde os llama la atención para que estéis como prevenidos de algo. Eso es lo que siento. Bueno, vamos a empezar por este oráculo. Vamos a ver qué aparece ya sobre las situaciones que hemos visto. La soledad. Murchibles amores. Es que esa persona parece como que te busca cuando no tiene a nadie ya, ¿no? Como que ha estado con otras personas o está con otra persona, pero como que no le llama la atención ya o no. De pronto vuelve a contactar. O sea, digamos que te busca por un interés, ¿no? Vamos a centrarnos en la carta de atrás primeramente, ¿vale? Estas dos las he dejado aquí porque se han salido solas. La carta del guía, ojo, la carta del guía, una búsqueda, tú quieres guiarte, tú quieres guiarte, pero no sabes a lo mejor hacia dónde sería la forma correcta, el camino correcto para ti. Vale, déjame un momentito que toque la carta con las manos porque me llegase mucha información. Te guían hacia una persona nueva, Capricornio. Si tú lo quieres tomar, lo tomas. Si no, no. Pero te están guiando a un amor nuevo. Tuya es la decisión ya de escuchar o no a esa persona que contacta, que regresa. Eso ya depende de ti. La elección. La elección. O sea, hay que decidir, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí muchos de vosotros, esa persona que ha estado en el contacto de nuevo, es que ha sido alguien muy especial o lo habéis tomado como alguien muy especial. La carta de regalo indica algo que tú no esperas de esa persona. Tú tienes aquí una decisión, te lo dicen claro, tienes una decisión. Ahora vamos a mirar a la persona que entra después nueva para ti. Pero aquí aparece claramente que esa persona de pronto se acuerda de ti por algo que le interesa. Vuelve a contactarte, vuelve a buscarte, puede ser. Ahí tienes la decisión tuya. Vamos a ver qué va a ocurrir. Primeramente aquí y pasamos a esa persona nueva. O ese amor nuevo. Fíjate. Paje de pentáculos. La comunicación. La llamada. La noticia de esa persona. Es que está ahí. Yo muchos de vosotros lo que siento es como que estabais esperando porque sabíais que esa persona tarde o temprano tenía que volver. Pero lo siento un poquito como con rechazo, ¿no? O sea, lo siento un poquito como con rencor. Como decir, volverá cuando yo ya no quiera. O volverá cuando sea dejado o dejada por esa otra persona. Y ahora yo le diré también que no. Algo así. Te puede intentar convencer a esta persona con algo. Posiblemente sea una promesa de cambio. Sí, puede ser eso. Pero también siento como que te intenta convencer con algo más. ¿Bien? Vale. Vamos a ver qué más. Haz de espadas. Reina de espadas. Puede ser alguien de aire. Gémenes, Libra o Acuario. Esa persona. Siento que tiene mucha labia esa persona. O sea, mucha labia me refiero que convence. Convente, que habla mucho y convence al final. O por lo menos casi, casi lo consigue. Esa persona puede estar fuera ahora mismo, en otra ciudad, en otro sitio. Bueno, mira, en parte, a ver, en parte Capriconeo, tú esa persona la conociste porque te la pusieron delante por algo. O sea, aunque sea malo, aunque sea negativo lo que te ocurrió con esa persona, pero siento que hubo una enseñanza, ¿no? Aunque sea negativa. Fíjate. Diez de espadas. Tú no vas a volver con esa persona. La gran mayoría, al menos, yo de verdad veo que no vais a querer volver. Aquí tienes lo nuevo. Aquí tienes lo nuevo. La carta del mago. Y es que llega en el momento apropiado de que tú, tal vez, esta persona te contacta y tú vas a tener que tomar la decisión entre regresar con él o ella o abrirte a eso nuevo que te llega. Porque es que te llega en el momento eso nuevo. Caballo de copas. A ver, hay varias energías en juego aquí. En fuego iba a decir. En juego aquí. Aire, fuego, agua. Bien. ¿Qué decides, Capriconeo? ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres decidir? Yo de verdad, muchos lo tenéis claro, pero es que otros muchos siento que no. Bueno, vamos a mirar esa persona nueva que llega. Vale, ya ha salido aquí claramente. Vamos a mirar qué va a ocurrir con esa nueva persona. Carta del sol. La emperatriz. Siento que es una persona como tú mucho habías esperado. Alguien con las ideas claras. Alguien tal vez que vaya por delante, en sentido por delante me refiero con la verdad por delante. No sé en dónde vas a ver tú eso en esa persona, pero puede ser que lo veas en algo en concreto, en algo que te digan, algo que te muestre de entrada. Esa persona puede ser padre o madre de familia. Puede tener hijos. No siento un inconveniente con esos hijos. No siento que haya un rechazo por esos hijos o un problema, mejor dicho, por esos hijos. No, 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 no lo siento así. Te va a llamar algo la atención de esa persona, ¿eh? No. Uno puede ser la forma de hablar, las cosas que te llegue a explicar, que te llegue a contar o a decir, su actitud ante algo en concreto. Siento que por una u otra cosa, cada uno será por algo diferente. Os va a llamar la atención esa persona por algo. Esa persona, Capricornio, sí te digo que puede ser que tú llegues a conocerlo o conocerla por alguien en común, ¿vale? Por ejemplo, por familia tuya o por familia de esa persona. Por amistades en común también. Puede ser que tú llegues a conocer a esa persona como amistad y de pronto entra en tu vida por ahí, por esa vía, ¿no? Carta de la rueda, ocho de bastos, siete de oros. Cuidado, esto es muy fuerte, ¿eh? Tenemos aquí la carta del sol, la rueda y el siete de oros. Realmente, esta persona, tienes que llegar a conocerla, Capricornio. Tienes que llegar a conocerla porque entra en tu vida por algo guau. Es una unión muy, muy fuerte con esa persona, ¿eh? A ver, solamente veo que puede haber una diferencia posiblemente, a lo mejor, de edad entre tú y esa persona. Nada más. No veo ningún obstáculo, no veo ninguna energía que se oponga, no veo que tenga otra persona por medio, no veo nada de eso, veo que esa persona quiere una unión que tiene claro lo que quiere con una relación de pareja, que no quiere vivir el momento, que no quiere pasar el rato, que quiere una unión estable. Y siento que es algo mutuo, o sea, que tú, realmente, lo que tú quieres con una persona conseguir es eso mismo, no una relación que dure un tiempo y luego nada más. Se puede llegar incluso más adelante, más adelante, a tratar una unión mucho más fuerte con esa persona, ¿vale? Una unión ya considerable, digamos, con esa persona, pero eso mucho, mucho más adelante. Aquí tienes a tu persona que se podría catalogar como alguien que te viene especial para ti, Capricornio. Alguien que siento que muchos de vosotros lo habéis esperado por mucho tiempo y llega esa persona. Muy bien, vamos a sacarnos una carta de este oráculo y con el tarot una tiradita rápida de consejo. ¿Qué debéis de hacer? ¿Vale? Ante esas situaciones que hemos visto, esa persona que puede contactar otra vez, esa persona nueva que entra, la decisión a tomar, en fin. A ver qué aparece. Capricornio. Bruja del fin del mundo. Hay un corte en una relación, hay un fin absoluto en una relación, por supuesto es con la relación que hemos visto. Primera, bruja del fin del mundo viene a decirte que debes ser tajante en tu decisión y debes terminar con la relación que te hace daño. ¿Vale? Eso es un consejo. Eso es un consejo. ¿Vale? Realmente las cartas no te pueden decir que termines una relación o que no. Ellos te aconsejan y tú eres dueño de tu vida, de lo que tú quieres hacer. Que tú quieres seguir con esa persona adelante que se comunica, sigue adelante, Capricornio. Pero el consejo está ahí. Y vamos a adentrarnos un poquito más en ese consejo Capricornio para ti. Vamos a ver qué más aparece. Vale, se ha caído esa carta, 10 de copas, la dejamos ahí. ¿Vale? Consejo, Capricornio. Veo dos cosas. Es por un lado una carencia emocional que tú tienes que sanar. Esa carencia emocional que tú tienes que sanar te puede venir por algo familiar. Entonces, es algo a sanar porque realmente te dicen que eso te está afectando en tus relaciones de pareja, en tus relaciones de amor. Eso mismo puede ser lo que te haya traído incluso a personas que no eran las correctas, a relaciones tormentosas, a relaciones que te han dado más carencia. Realmente. ¿Vale? Que no han venido a ofrecerte nada que posiblemente lo que han venido es a quitarte algo. Y te hace mucho, muchísimo en que viene esa carencia porque es algo que te está afectando a ti. Te voy a decir una cosa aunque no trate nada del amor pero te lo tengo que decir esa carencia emocional te está pudiendo afectar en una carencia económica en una carencia por ejemplo si tú tienes hijos por ejemplo te puede estar afectando en relación con tus hijos te puede estar afectando en tus relaciones de pareja como hemos dicho. ¿Vale? O sea, te puede estar afectando a varios puntos de tu vida no tiene por qué afectarte solo en uno. Te está como haciendo un espejo en otros en otros temas de tu vida. ¿Bien? Vale. Esa persona siento que lo ha pasado muy mal, ¿eh? Esa persona que te llega esa persona lo ha pasado muy, muy, muy mal ha tenido posiblemente alguna experiencia bastante difícil que haya pasado en su vida y posiblemente por eso sea una persona que sabe lo que quiere Capricornio, ¿eh? Vale. Céntrate en lo que tú quieres con esa persona. Ese es el consejo para ti. Céntrate en lo que tú quieres con esa persona. céntrate en lo que te podría dar esta persona y céntrate en céntrate fíjate no sé por qué te voy a decir esto pero es que siento que tiene mucho que ver con esta persona céntrate en esa carencia que te dije al principio porque posiblemente incluso esta persona venga a ayudarte a sanar esa carencia en el caso que esa carencia no sea tuya y pueda ser de esta persona tú seas la persona adecuada para ayudarlo o ayudarla a sanar esa carencia. ¿Bien? Entonces siento que aquí alguien realmente con esa carencia que aparece alguien lo ha pasado muy pero que muy mal en su vida pero se ve algo familiar todo el rato se ve algo familiar o sea tiene que haber sido algo de verdad muy pero que muy duro pero que está y está todavía a día de hoy marcando a la persona ¿no? Entonces las cartas como consejo te hablan de sanación sanación de esa carencia ¿vale? Aquí tienes el 10 de oros como la última carta de esta tirada que te habla de recuperación personal recuperación en todos los aspectos recuperación en el amor que es lo que estamos mirando y y el 10 de oros os recuerdo que es una carta que refleja también lo que es una base familiar ¿no? Habla de familia tiene mucho que ver con la familia los hijos y demás y lo curioso es que me llama mucho la atención porque aquí al principio de la tirada tenemos el 10 de copas que es una carta que muestra lo que es la familia la unión familiar la unión con tus hijos padre madre hijos yo casi casi que te diría que a ver esto no va a ser para todos ¿no? ya dependiendo de las edades que tengáis también pero yo casi casi que te diría que hay un futuro con esa persona que pudiera llegar a ser incluso para algunos de vosotros que sea padre o madre de algún futuro hijo tuyo yo te lo dejo ahí y ya pues cuando tú conozcas a esa persona que entra siento que vas a ver una diferencia muy grande bueno Capricornio pues aquí os dejo con vuestra lectura especial de amor dejadme el like si os ha gustado por favor y nos seguiremos viendo en tus siguientes predicciones en tus siguientes vídeos vídeos